Bueno, estamos en el escenario 7 del mundo 1 y lo que queremos hacer es agarrar las 20 monedas rojas Pero estamos aquí en esta parte y solo tenemos 16 y ya tenemos todo Entonces, para sacar las 4 monedas que faltan, nos tenemos que poner en el tronco Y disparar un huevo hacia arriba Entonces, aquí disparamos el huevo, que hay un resorte en el que nos paramos a subir Y nos lleva a otra parte del escenario Entonces, si nos vamos a la izquierda de este nuevo suelo, ponemos una piedra en el circular Entonces, con la izquierda de este nuevo es el que nos envićá el huevo Y nos traiga el huevo, que nos enviará el huevo Y nos vamos a poner un huevo, que nos enviará el huevo Entonces, ahora vamos a sullearte el huevo Y nos va a tener un huevo Más que nos lleva a introducir el huevo Y nos vamos a poner un huevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.